Yo creo que, yo personalmente pienso que, miren, cuando uno se acerca, cuando uno se acerca Si existe un pastor que defiende a capa y espada la palabra de Dios Y que además tiene un gran sentido del humor Ese es el pastor Fabio Uvierna Aquel que es conocido por sus famosas troleadas en sus diversos debates en los programas de televisión a los que es comúnmente invitado Odiado por varios, querido y admirado por muchos El pastor Uvierna es aquel personaje que desmiente mitos y teorías con fundamentos bíblicos Sus debates son muy visitados en YouTube y los videos de sus troleadas son los más populares de este canal Por eso, en esta oportunidad hablaremos sobre 10 curiosidades del pastor Fabio Uvierna Fabio Uvierna nació en 1965 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina Tiene en la actualidad 54 años y mide 1,92m de estatura Pese a que nació en Argentina, la mayoría de su vida la ha vivido y la vive hasta la fecha en Perú Por eso, él dice a tener un corazón mitad de argentino y mitad peruano El pastor Uvierna tuvo una adolescencia difícil Fue incluso integrante de las barras bravas de Argentina De participar de lo que en Argentina se llaman barras bravas De ir a los estadios, salir de los estadios, romper lunas, incendiar carros Dormí a veces en la calle, he dormido en cementerios, he dormido en lugares increíbles En los que ahora pienso, digo, ¿cuántas cosas Dios me libró, no? Fabio vino al Perú a los 16 años y fue ahí donde conoció la palabra de Dios Él es cristiano desde los 17 años Estudió teología y actualmente es un reconocido pastor cristiano que da consejería Y que a menudo es invitado a los programas de televisión Para debatir sobre temas polémicos como la existencia de fantasmas El aborto La homosexualidad Entre otros En el año 2012 participó de un reality de baile llamado El Gran Show Por lo que fue algo criticado Pero lo que pocos saben Es que tiempo atrás de aceptar participar en ese programa El pastor Uvierna había estado sufriendo una delicada y extraña enfermedad Que le impedía moverse con facilidad de la columna para abajo Incluso declaró que los médicos le dijeron que jamás volvería a caminar Felizmente él pudo recuperarse y declaró que su recuperación fue gracias a Dios Lo que lo motivó a aceptar con gusto el reto de bailar en un programa Para que todos pudieran ver, según el pastor Uvierna Que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios Mucha gente que dice, bueno, ¿por qué un pastor bailando en televisión y todo? Y créeme que una de las principales motivaciones era dar testimonio al mundo De que, bueno, los médicos me dijeron Hasta la idea que no vas a cargar más de un kilo de peso hasta que te mueras Y ahora sacan a una bailarina De 48 kilos Así que bendito sea Dios por eso Bendito sea Dios Fabio Uvierna es hijo de Guillermo Guille Un productor de televisión argentino Que fue muy exitoso en el Perú Él falleció en 2008 a los 69 años de edad Y es recordado hasta la fecha Porque fue el creador de recordados programas Como Risas y Salsa Y Aloe Gisela El argentino Guillermo Guille Llegó al Perú en 1974 Y lanzó a la fama a muchos personajes Como Gisela Valcarcel Janet Barbosa Laura Bozzo Entre otros Fabio es hermano de Diego Uvierna Ex baterista de Adam Un grupo de rock peruano que alcanzó fama internacional Pero lamentablemente las muchas diferencias entre sus integrantes Hicieron que la banda se separara Diego Uvierna En la actualidad trabaja como DJ El pastor Uvierna es padre de cuatro hijos Entre los que se encuentran Benjamín Uvierna Quien tiene 27 años Y es un talentoso futbolista Actualmente Pertenece al club deportivo Universidad de San Martín de Porres En Perú Al pastor Uvierna Al pastor Uvierna le fascina el futbol Y al igual que sus hijos Es hincha de un popular equipo argentino La Gran River Plate Fabio realiza sus prédicas En el Hotel San Blas de Miraflores En Lima, Perú Los días domingos a las 11 de la mañana Y los días miércoles a las 8 de la noche Hace transmisiones en vivo A través de su fanpage Hola que tal amigos Acá estamos Otra vez Como todas las semanas Compartiendo algo de la palabra del señor En la descripción del video Les estaré dejando el link De su página de Facebook oficial Al pastor Uvierna Como un buen argentino que es Encanta tomar mate Incluso lo hace durante sus transmisiones en vivo Nos pone contentos saber que A muchas personas a través de este medio Llega la palabra del señor Que es lo más importante Los que me conocen saben que Tomo mate Es una costumbre de Argentina Ay, ay, ay Salud Y este fue el top De 10 curiosidades Del pastor Fabio Uvierna Si el video te gustó Dale like Y no olvides compartirlo Con tus amigos y amigas Hasta la próxima ¡Gracias!